Noticia explosiva. River Plate se decide y va por un defensor estrella en Europa. El club atlético River Plate ha culminado con éxito su participación en el torneo local, donde logró la anhelada victoria y celebró el título con un triunfo 2-1 frente a Racing Club de Avellaneda. La emoción se desbordó al recibir las merecidas medallas y trofeo el pasado viernes. Sin embargo, ahora es momento de mirar hacia adelante y concentrarse en lo que está por venir. El equipo dirigido por Martín de Michelis se enfrentará a uno de los encuentros más importantes del año el próximo martes, cuando se enfrente al Inter de Brasil en los octavos de final de la Copa Libertadores, en nuestro estadio y con nuestra apasionada afición que ha agotado todas las entradas. Si bien ya hemos realizado dos incorporaciones para esta serie contra los brasileños, algunos esperábamos más refuerzos. Sin embargo, debemos mantenernos enfocados en ganar estos decisivos partidos. Mientras tanto, los directivos están trabajando en la contratación de un defensor, ya que lo de Boseli parece complicado. ¿De quién se trata? Según ha confirmado el crack deportivo, River Plate podría ir por un talentoso defensor argentino que actualmente juega en Europa. Se trata de Amione, por quien el presidente Brito ya habría consultado por un préstamo, teniendo en cuenta que la negociación con Sebastián Boseli está demorada. Esta noticia ha tomado por sorpresa a todos los aficionados riverplatenses, quienes esperan ansiosos el desenlace de esta posible incorporación. ¿Qué te parece esta emocionante noticia? ¿Crees que Amione sería un gran refuerzo para River Plate en la Copa Libertadores? Comparte tus emociones y opiniones sobre esta noticia en los comentarios. Tu pasión y visión son fundamentales en este emocionante camino futbolístico.